Que siempre duela por ti Para mirarte, cuidarte y también expresarte Y dar mi vida por ti Mi vida entera, tu vida entera Tarda por ti vivir las veces que sean necesarias Y esconderte atrás de un armario Codícate las noches y abrazar tu llanto Y ser tu héroe, tu risas, tus sueños, tus juegos, tu canto Y ser un sueño, un sueño, un sueño así Y ser un sueño fugaz Mi vida entera, tu vida entera, tu vida entera Y ser un sueño fugaz